Cuando TV Azteca empezaba a producir novelas, entraron varios actores que gracias a su talento se dieron a conocer, ganándose el cariño del público y una de ellas en particular fue Betty Monroe. Sin embargo, la actriz ya había comenzado a presentarse en telenovelas y luego de un exitoso paso por la televisión, desapareció de manera misteriosa. Beatriz Monroy Alarcón nació en 1978 el 4 de marzo en Guadalajara y su primera incursión en el espectáculo se dio en la obra Vaselina para luego presentarse en un concurso de baile el cual ganó. Debido a lo anterior, los productores comenzaron a buscar a Betty, decidiéndose por la televisora de la Jusco, pues en 1998 estuvo al lado de Leonardo García y Silvia Navarro en la novela Perla. Luego de su debut en los melodramas, vinieron para ella telenovelas como Cielo Rojo, Marisela Aguilera y Corazón en Condominio, entre otras. Siendo el año 2015, decidió cambiarse de televisora para entrar en Televisa y luego de un año protagonizó Sueño de Amor, producida por Juan Osorio. Dos años después, decidió retirarse para ingresar a Imagen Televisión, actuando en la novela Muy Padres. En el 2020 se alejó y durante los últimos años ha sido buscada por ejecutivos de TV Azteca, sin embargo no logran comunicarse con ella. La ausencia de Betty Monroe causó revuelo y la actriz se dirigió a su público a través de redes sociales diciendo, La verdad de las cosas es que poco a poco me alejo de las redes, espero lo entiendan y poco a poco dejaré de ser y regresaré a mi origen. Hasta el momento lo único que se sabe de la actriz es que vive en Cuernavaca, acompañada de sus hijos y su esposo.